Comenzamos con la actriz América Ferreira, quien fue premiada en la séptima entrega de los premios a la mujer que otorga la organización Mayoría Feminista. Es un gran honor. Yo siento que recién empiezo mi trabajo como feminista, como la voz de aquellos que no la tienen, nos confiesa América Ferreira. Me siento tan inspirada por las mujeres que están aquí y el ser reconocida es un honor maravilloso. Otro ícono feminista hispano que estuvo presente fue Dolores Huerta, quien habló sobre el papel de la mujer hoy en día. Se me hace que es más aceptable ahora en Estados Unidos que antes no era el término feminista. La persona que es feminista es una persona que quiere una reforma de inmigración, quiere derecho para los trabajadores, derecho para las mujeres, derecho para nuestra gente homosexual. Los galanes Russell Crowe y Ryan Gosling asistieron al estreno en Los Ángeles de su nueva cinta titulada The Nice Guy. Loquísima la cinta. El protagonista de Gladiator aseguró que el ingrediente para tener buena química en pantalla es escuchar al otro actor y describió como súper divertido su trabajo con la pareja de Eva Méndez. Muy buena química, tengo que decir, entre esos dos. Por cierto, Gosling acaba de tener su segundo bebé con Eva, con la que mantiene una relación desde el 2011. Sale a relucir el nombre de Emma Watson en los famosos papeles de Panamá, documentos que contienen una lista de famosos con cuentas y compañías en este paraíso fiscal. Según representantes de la actriz, esta decisión fue tomada por la protagonista de Harry Potter para proteger su anonimato, ya que en el Reino Unido es necesario publicar los datos de los accionistas al abrir cuentas bancarias. Un recluso de Colorado afirma que es hijo de Prince. La madre del reo dice que mantuvo relaciones sexuales con el fallecido cantante en 1976 y se espera que ahora se hagan pruebas genéticas para determinar si dice la verdad. Si fuese cierto, tendría derecho a la fortuna multimillonaria que dejó el artista cuya causa de muerte sigue bajo investigación. Y antes de despedirme les cuento que Variety Latino te lleva a ti y a tres acompañantes a la premiere de Nueva York de la esperada película Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Hoy es el último día para participar. Entra a VarietyLatino.com y podrías ganar este viaje para cuatro personas a la Gran Manzana. Tienen hasta las 11 y 59 del día de hoy, de la noche, para participar. No se necesita hacer ninguna compra ni pago. Este concurso no es válido donde sea prohibido o restringido por la ley. Visiten VarietyLatino.com para las reglas oficiales y las instrucciones de cómo participar. También puedes ir al portal de PrimerImpacto.com para enterarte de estas y otras noticias del mundo del espectáculo.